Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Vamos llegando a fin de año. Parece que todo se hace como más complicado. Nos vamos estresando. Sin embargo, está bueno tomarnos estos minutos. 60 minutos para hablar de salud, de bienestar, por la pantalla de Canal 9 Multivisión. Hoy vamos a abordar un tema que ha sonado mucho en los medios de comunicación y tiene que ver con la arritmia cardíaca. Porque el jugador de fútbol, Kun Agüero, tan querido por los argentinos, ha debido dejar el fútbol profesional a raíz de esta afección. Vamos a conocer detalles de la arritmia cardíaca, cómo se detecta, cómo se trata y por qué puede costarle la vida a una persona que la padece. Vamos a hablar de tartamudez también. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que padecen este problema? Para eso está la licenciada Analia Corral con nosotros, que nos va a brindar algunos tips. ¿Cuáles son los tratamientos que se siguen en torno a este tema? Una fonoaudióloga especializada en tartamudez, ya que no todos los profesionales de esta área trabajan específicamente con estos pacientes. Para hablar de arritmia cardíaca, una eminencia en el mundo de la cardiología, como es el doctor Ricardo León de la Fuente, que se ha tomado unos minutitos para venir y charlar con nosotros. Nos presentamos oficialmente y desarrollamos este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que nosotros vamos a repetir este programa el próximo domingo a las 10 de la mañana por la pantalla de Canal 9 de Multivisión. La idea es que si a usted algún tema le interesa, pueda volver a verlo. Si no, estamos en la página de multivision.tv, en programas allí encuentra una serie de programas de colección donde también puede disfrutar de los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo de este año. Está con nosotros la licenciada Corral. ¿Cómo está? Hola, Norita. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Muy agradecida. Un tema que es complicado en algún punto, que causa emociones encontradas en muchas familias. ¿Te parece si presentamos el informe que hemos preparado especialmente para hablar de tartamudez? Y ahora lo desarrollamos. En la tartamudez o disfluencia está afectada la fluidez del habla. No se trata de un problema de comunicación ni del lenguaje. Es puramente motor. Los niños que empiezan con síntomas hacen fuerza al hablar, repiten una palabra o cortan una sílaba. Se percibe cómo se ve afectada la continuidad o la comodidad. Por lo general, aparece entre los 2 y los 5 años de edad, aunque puede aparecer en edades más tardías. Según los estudios, las personas que la padecen comienzan a evitar situaciones de habla o buscan no pronunciar la palabra temida porque tienen un registro de que con qué sonido se van a trabar. Entonces se anticipan y cambian la palabra por un sinónimo. Eso hace que el problema se haga más complejo porque las emociones, los pensamientos negativos hacia ellos mismos y la mirada del otro empiezan a pesar. Este trastorno en el ritmo del habla afecta al 1% de la población mundial. Unas 67 millones de personas presentan algún grado de tartamudez. El 5%, más de 3 millones, son niños. Es importante saber que quienes tartamudean saben lo que quieren decir pero tienen dificultades para expresarlo. Aunque afecte a muchas personas, son pocos los que saben qué hacer cuando están frente a alguien que habla y se traba. La recomendación básica ante cualquiera que tartamudea es darle el tiempo que necesita para terminar de hablar sin terminarle la oración. Sostenerle la mirada, aunque ellos dejen de mirar por los espasmos. Hay tantos tipos de tartamudez como personas que tartamudean. No todos tartamudean igual. Pero sí se ve que existe algo que corta la continuidad de la comunicación. La consulta temprana es lo mejor. Se recomienda consultar con un fonaudiólogo especializado para detenerlo e intentar hacer un tratamiento para revertirlo. Hay tratamiento para cualquier edad, para adultos y chicos y se pueden adquirir modos de habla cómoda. Se aprenden estrategias para hablar sin buscar otros caminos como aplicar sinónimos o dar mensajes vacíos o dejar de hablar. 11 72 0 1 0 1 0 1 0 1 es el teléfono de la producción de Medical Televisión donde usted me puede dejar un mensajito de WhatsApp que vamos a habilitar para que después la licenciada pueda responder a sus inquietudes. Licenciada, la tartamudez se liga siempre a un problema emocional. ¿Tuvo que haber algo en la vida de esa criatura para que comience a tartamudear? Bien. En realidad la tartamudez no tiene un origen psicológico. Tiene un origen que es multicausal. Ahí influye un factor genético en donde vamos a encontrar diferencias a nivel de la forma del cerebro y la función. Va a haber diferencias. Por otro lado, tiene que ver el medio que rodea al niño, las demandas y exigencias que tenga el niño y va a depender también de la familia, el entorno que lo rodea. Todos estos factores van a influir para que la tartamudez se despierte. Pero no es... La tranquilidad que podemos llevar a los papás es que no tiene que ver con un problema neurológico, es simplemente mecánico. Sí, es algo que hay una dificultad a nivel cerebral que provocó que el niño comenzara a tartamudear. Pero hay que dejarle esta tranquilidad a los papás de que los papás no tienen la culpa de que sus hijos se traben al hablar. A propósito de esto, hay una película que me voy a permitir recomendar. Tiene que ver con el discurso del rey, la vida del papá de la reina Isabel II actual de Inglaterra, que era tartamudo. Él nunca soñó, no era el heredero del trono. Llega al trono y se da con que tenía este problema de tartamudez. La película se desarrolla en un contexto muy lindo porque tiene que ver con el proceso que hace con un profesional que lo acompaña a sortear y superar el problema de tartamudez. ¿Quiere decir que se cura, licenciada, la tartamudez? En realidad, la tartamudez, una vez que se ha instalado, no hay una cura. Porque en realidad no es una enfermedad. La tartamudez va a acompañar en lo largo de la vida a la persona. Pero la podemos revertir, la podemos controlar. Se puede manejar la tartamudez con ejercicios, con técnicas específicas para controlar, para manejar la fluidez en el habla. El paciente puede lograr comunicar de la mejor manera posible. Bien. ¿Cuáles son los primeros signos que nos llevan a pensar que el niñito que está creciendo va a sufrir de tartamudez? Como dijo el informe, a partir de los dos años ya se puede hacer esa detección a temprana edad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el niño empieza a hacer repeticiones. Repeticiones de palabras, repeticiones de sonidos, tres, cuatro. Si ya hace más de tres o cuatro repeticiones. Y si encima estamos observando que hace esfuerzo en el cuello, esfuerzo con su carita, que hace fuerza para que le salgan las palabras, ya son indicadores que nos tienen que advertir de que ya tenemos que hacer consulta con una funaudióloga que tenga formación en la parte de tartamudez. ¿Hay un retraso en el comienzo del habla en los niños? Por lo general hay casos en los que hay niños que sí tienen un retraso en el lenguaje. Entonces el cerebro tiene que planificar la programación del habla, cuáles van a ser las palabras, cómo tiene que ser la pronunciación, la fuerza que van a utilizar los músculos que intervienen en el habla. Entonces eso también puede hacer que se desencadene la tartamudez. Ahora, entiendo por lo que hemos estudiado con la producción, que el verdadero problema no está en esta mecánica del habla, sino en la emoción que podría generar o empezar a generarse en la persona cuando comienza a darse cuenta de la reacción del otro. ¿No? El ser demasiado observados, el sentirse discriminados en algún contexto. Eso en realidad va a ser la suma de las experiencias negativas que haya tenido la persona que tartamudea. Va a depender también del temperamento de la persona. Si es un niño que es muy introvertido y si a esto le sumamos que tiene tartamudez y le sumamos de que fue a comprar, que fue a la escuela, que tuvo que hablar en un acto, que haya recibido algún tipo de burla, algún comentario, va a influir para que estas expresiones que recibe por fuera le va a generar emociones fuertes. Pero no es por la tele. Claro. Y en este sentido el tratamiento debe ser interdisciplinario, más allá de la fonoaudióloga, también un apoyo psicológico y pedagógico. No necesariamente. La fonoaudióloga que se forma en la parte de tartamudez ya cuenta con herramientas para poder trabajar todo lo que engloba la tartamudez. Permítame hacer una aclaración aquí, licenciada. Con la producción hemos hablado con distintos profesionales de la fonoaudiología que nos decían, no, no tengo formación en tartamudez, por lo tanto tenemos que buscar fonoaudiólogos específicos. Sí, sí hay que buscar fonoaudiólogos que ya tengan conocimientos en la parte de tartamudez, porque a nosotros en la facultad nos enseñaron lo básico. Bien. Uno tiene que seguir formándose, lo que nos, por ejemplo, los que nos enseñaron en el 2015, ya en esta época cambió totalmente. ¿Cuáles son las estrategias que llevan adelante los fonoaudiólogos? Para trabajar la tartamudez en un paciente, por ejemplo, en un niño y en la familia. Hay que trabajar, por ejemplo, la aceptación de la tartamudez, hay que trabajar la desensibilización, herramientas técnicas en el habla, hay que trabajar la parte de sentimientos, frustraciones, la vergüenza, todo lo que esté relacionado a la parte de tartamudez. Cuando ya el profesional fonoaudiólogo ve que va más allá de un miedo porque mi compañero se va a trabar, digo, mi compañero se va a burlar de mí, y cuando ya empiezan a ver otros aspectos, ahí sí se recomienda la interconsulta con otro profesional, en este caso psicólogo o en un adulto o un psiquiatra. Si nosotros somos, tenemos en nuestra familia alguien con tartamudez, ¿cómo lo ayudamos en el seno familiar? Bien, hay que respetar, lo primero, el respeto a la persona que tartamudea. Lo único que necesita la persona es que se respete su tiempo de habla. Los consejos que ustedes mencionaron, respetar, darle tiempo, no completarle las palabras, esto de decirle, respirá, pensá, pensá lo que querés decir, en realidad no es necesario porque la persona que tartamudea sabe perfectamente qué es lo que quiere decir. Solo que por una dificultad que él no entiende que está pasando a nivel cerebral, es que él no puede comunicar lo que quiere contarnos. Bien, los locutores, que también formamos parte de este universo de quienes trabajamos con el habla, usamos como estrategia el buscar sinónimos cuando una palabra se nos complica para pronunciar. ¿No sería el caso de una estrategia válida para el tartamudeo? Hay dos tipos de tartamudez. Una es la tartamudez que se puede ver, la que vemos todos, donde hay repeticiones, bloqueos, que es visible. Y hay una tartamudez que es encubierta. La persona que tartamudea va a buscar maneras de decirte, por ejemplo, vamos al cine y te va a decir qué te parece si este sábado, viste la película que estábamos viendo, va a ser como un rodeo para llegar y que la persona entienda que quiere ir al cine a ver Spider-Man. Entonces, este... Ahora, cuando un paciente que sufre de tartamudez se pone nervioso, por ejemplo, en un examen, ¿se agudiza el problema? La tartamudez tiene como característica que es variable. Va a haber momentos en el día, en la semana, en las que se va a presentar y va a estar más intensa y momentos en los que no. Y también tiene como característica de que en determinadas situaciones y con determinadas personas se va a resaltar más. Entonces, es muy... O sea, esto va... La persona va a trabarse, por ejemplo, a la hora de ir a rendir un examen, pero bueno, se va a deber a que, bueno, una como todos estamos nerviosos y puede ser que en ese momento la tartamudez quiso aparecer y acompañara a la hora de rendir ese examen. Es posible. ¿Cuánto tiempo puede durar un tratamiento hasta que la persona se sienta como más segura y más fluida al hablar? Un tratamiento ideal en donde todas las condiciones están dadas, profesional, paciente, familia, en un mes, perdón, en un año ya se puede ver grandes diferencias. Bien. ¿Es un año con qué frecuencia? Por lo general, una vez a la semana, dos veces a la semana. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y la sesión es cuánto tiempo dura? Aproximadamente 40 minutos y de 40 minutos estamos cortos. Puede ser que se extienda una hora, porque en realidad no solo tenemos que hablar sobre cómo tenés que practicar este ejercicio, sino que también tenemos que ver cómo va a afectar la tartamudez en la vida de la persona. Entonces, se tiene que abarcar esos dos temas. Hay varios planos. Ahora, ¿el paciente recibe ejercicios para hacer en la casa, fuera del ámbito del profesional? Sí, por lo general se le pide, bueno, empezá ahora vos a reconocer cuáles son los momentos en los que vos te trabas. ¿Quiénes son las personas con las que vos te trabas? Para hacer un reconocimiento. ¿Con qué parte de tu cuerpo estás haciendo fuerza? Ahora anda a comprar, fíjate, observate. Es poner en el consciente movimientos y reacciones que están en el inconsciente. Claro, y que no serían necesarias hacerlas porque cuando uno habla lo hace sin esfuerzo. La persona que tartamudea habla haciendo mucha fuerza. Claro, claro. Con la cara, sobre todo con los músculos de la cara, ¿no? Sí, 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 sí. El diafragma, los músculos del cuello, tienen tensión, sí. Entonces, la relajación y los ejercicios de respiración son también importantes. Cuando la persona que tartamudea reconoce que está haciendo fuerza, puede dejar de hacer fuerza. Entonces, por ahí, una técnica de relajación, dependiendo del paciente, puede servir, pero en realidad no es necesario trabajar. Ahora, licenciada, veíamos en el informe que estaría ideal que se comience de modo temprano, cuando el chico tiene dos años, tres, cuatro años, comenzar con el tratamiento para llegar a superar este problema de la tartamudez, que sabemos que va a estar siempre, pero que puede pasar imperceptible si nos entrenamos. Claro. Ahora, licenciada, ¿qué pasa con las personas adultas que nunca recibieron ayuda? Esas personas, bueno, pueden recibir un tratamiento para que adquieran herramientas para poder comunicar lo mejor posible, porque ya la tartamudez va a estar instalada, pero la persona adulta tiene trabas. Por ejemplo, en cada palabra que va diciendo va a tener una traba, una traba. Lo que haría la técnica es hacer de que él tenga un habla continuada, evitando de que haya trabas en cada una de las palabras que está diciendo. Bien. Hay una fundación, tengo entendido que usted, licenciada, está dentro de la fundación, ¿por qué no me cuenta más para ayudar a las personas que de pronto están viendo el programa y no saben a quién recurrir? Ok, bien. Nosotros, bueno, yo formo parte de la Fundación Salteña de Tartamudez. Nosotros aproximadamente hace un año y meses ya venimos trabajando en donde estamos visibilizando a la tartamudez. Brindamos charlas informativas a los padres, a los docentes. Estamos haciendo visitas al interior de la provincia. Ya dimos una charla en Chicuana, docentes. Este año también ya alargamos la primera capacitación sobre tartamudez a fonaudiólogas con profesionales que vienen de Portugal, de acá de Buenos Aires, que tienen formación europea. Y, bueno, nuestra intención es eso, brindar información, dar a conocer la tartamudez y esto de capacitar a los profesionales para que cuenten con herramientas actualizadas. ¿Ustedes tienen algún registro que tiene que ver con los profesionales que se dedican específicamente a esto? Sí, tenemos un registro. Igualmente somos muy poquitas, nos conocemos. Entonces, cuando nosotros, la gente se comunica con nosotros, derivamos a los colegas que consideramos que cuentan con esas herramientas para trabajar con las personas que tartamudean. ¿Qué pasa con las obras sociales? ¿Hay que esperar la instrumentación de la ley o ya tienen cobertura? No, ya las obras sociales reciben. Hay el nomenclador que tenemos nosotros. Todas las fonaudiólogas tenemos un código y ese código nos habilita para trabajar con la persona, con cualquier tipo de diagnóstico que tenga. Podemos hacer tratamiento con cualquier persona que nos consulte. Las obras sociales sí se están haciendo caro. Bien, licenciada, hacía usted referencia a los docentes y lo importante de capacitar a los docentes, porque son de pronto los primeros que van a tener que ayudar a ese chico con tartamudez. Exactamente. El docente sería prácticamente o la primera persona en detectarlo o la segunda, porque son los que pasan más tiempo con los niños. Con estrategias también podrían ayudar a ese paciente. Exactamente. Cuando un docente está capacitado en la charla que nosotros dimos a los docentes, ellos nos decían, es impresionante todas las cosas que estamos aprendiendo con ustedes. Nosotros nos damos cuenta de que tenemos niños así y no sabemos qué hacer. Pero bueno, gracias a la formación que estamos recibiendo, aprendemos herramientas para poder hacer la detección, para poder contener, para promover esto del respeto entre los compañeros, evitar el bullying. Si me permite, licenciada, tenemos aquí una pregunta de uno de nuestros televidentes. Vamos a ponerla al aire. Nos dice que es de Cachi. ¿Por qué hay personas tartamudas que cuando cantan no tartamudean? Ok. La tartamudez únicamente se presenta a la hora de comunicar espontáneamente. A la hora de cantar están otras funciones actuando. El tema de la memorización, la lectura, la melodía. Entonces no se va a presentar la tartamudez en esos momentos. A la hora de leer, por lo general, no tartamudea, por lo que son otras funciones. Es solamente a la hora de comunicar algo a alguien. Cuando está solo, no tartamudea. Cuando habla con la mascota, con las plantitas, no se presenta la tartamudez. Ah, perfecto. Ha sido muy completa y muy clara a la hora de ayudarnos a entender un poquito la tartamudez. Los teléfonos que figuraban en pantalla tienen que ver con la fundación a la que pertenece la licenciada Corral, donde usted puede acercarse a pedir algún tipo de ayuda o asesoramiento. Si en el seno de su familia hay alguien que padece la tartamudez, para un mundo más inclusivo. Entre todos podemos ayudar y aportar un gran hito a Elena. Gracias, licenciada. Por favor, muchísimas gracias a vos por invitarme. Te agradezco mucho. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte, pero no se mueva de allí. Enseguida vamos a hablar de arritmia cardíaca. Sí, este problema que dejó al Kun Agüero fuera de las canchas. ¿Y por qué hay tanta polémica? ¿Por qué se complicó con la COVID-19? El doctor León de la Fuente nos va a despejar todas las dudas. Ya volvemos.